que seguramente usted puede encontrar en las calles de su distrito, pero vean ustedes la creatividad que han tenido los docentes y alumnos también de esta casa de estudio para poder convertirla en un vehículo de limpieza. En la UNI se encuentra nuestra compañera Maju Geiser y nos da más detalles de este llamado Toro Clean. Cuéntanos Maju. Buenos días Mabel Pamela, realmente es creativo este implemento de limpieza que se ha denominado el Toro Clean y es el señor Armando Díaz que nos va a explicar cómo es que funciona y cuáles son los productos con los que se puede limpiar a través de este Toro Clean porque él es el jefe de todo un grupo de exalumnos y profesores que están trabajando para generar diferentes implementos que nos permitan la desinfección en este tiempo de pandemia. Muy buenos días. ¿Cómo está señorita? Primeramente bienvenidos a la UNI. Está un poquito despoblado por las obvias razones, pero muy bien que los tenemos aquí a ustedes. El Toro Clean, el Toro Clean en primer lugar no está destinado para personas, está destinado para avenidas, para calles, para paredes, para pancartas, para semáforos, etc. Por lo tanto, se podría utilizar cualquier químico que se considere, desde alcohol hasta peróxido, amonio, etc., etc. Entonces, consiste en lo siguiente, se llama Toro Clean, ¿por qué? Porque ha sido convertido del Toro, de la mototaxi Toro, a un sistema de desinfección y de barrido de calles. ¿En qué consiste? Es muy simple. Le hemos cambiado el motor, que antes era gasolina, a GLP para ser consistentes y coherentes con el medio ambiente, en primer lugar, y segundo, el costo también más bajo. Y este sistema hidráulico hace funcionar dos escobillas en la parte delantera que giran en sentidos apropiados para poder remover cualquier basura que existe en la calle. Y segundo, tiene desinfecciones horizontales, hasta 10 metros de presión con cualquier químico, como decimos, a decisión del cliente. Y una vertical, una lanza vertical, que manualmente uno puede hacer limpieza de postes, como digo, de paredes, de semáforos, que nunca lo limpiamos, etc. Eso lo hace más o menos en promedio a 7 kilómetros por hora de velocidad. Finalmente, no requiere de manipuleo, y eso es lo que se necesita hacer. O sea, para evitar la infección entre personas, contacto entre personas, este equipo es genial. Ay, Pamela, pero esta mañana quiero mostrarles también una novedosa cabina de desinfección, porque a diferencia del toroclín, que como va a limpiar calles, puede usar lejía, u otros productos desinfectantes que podrían ser dañinos para la salud de los humanos, esta cabina es completamente segura para las personas. ¿Por qué? Porque desinfecta a base de ozono acuoso, que es básicamente oxígeno, pero también con presión negativa. Al entrar en la primera etapa, vamos a sentir la presión negativa. Primero nos cae un aire bastante fuerte. Voy a ingresar para que ustedes puedan ver y escuchar esta fuerza. Este aire cae sobre las personas, y lo que hace es remover todas las partículas, que luego con presión negativa, van a ser eliminadas en el exterior sin problemas de contaminación externa. Luego hay que pasar a esta otra zona, donde está el ozono acuoso, se siente un olor diferente. Y aquí no hay que hacer absolutamente nada. Con mantenernos parados en este lugar, ya nos estamos descontaminando, y luego nos retiramos por la forma, por este lado, de esta manera. Vamos a seguir conversando con el señor Armando Díaz para que nos explique en qué consiste esta presión negativa, y por qué es que es segura, es decir, sale aire descontaminado. Correcto. En primer lugar, es todo un proceso físico, como hemos mencionado, y al ingresar, incluso antes de ingresar, tenemos dos eventos rapiditos. Tenemos el medidor de temperatura, que hace que usted pueda tener la información que si puede continuar laborando o no. Obviamente, si la temperatura está relativamente alta, lo que va a suceder es que tiene que ir a un chequeo médico, y si no, usted puede pasar a las cabinas. Y eso va a una base de datos. Se puede poner una base de datos y ya las autoridades verán. Uno. Otro, antes de ingresar a las cabinas, usted tiene un ambiente donde coloca todas sus pertenencias personales, como laptop, etcétera, etcétera, para que se vayan desinfectando con ozono también. La presión negativa es lo que todos conocemos que ocurre en los hospitales, clínicas, en los quirófonos, etcétera. Se succiona, se genera un ambiente turbulento, y se succiona y se manda unos filtros fuera de la cabina. Y todavía se quema con gas ozono allí. O sea, se elimina todo el microorganismo que ingresó allí. Pero como el cuerpo todavía puede quedar algún indicio, pasa a la subcabina con baño de ozono acuoso. Y en ese ambiente termina de desinfectarse completamente. Todo esto ocurre en 15 segundos. Es sumamente seguro para la salud de las personas, porque además el ozono está en nuestro planeta, está en la capa justamente que lleva el mismo nombre, capa del ozono, y se trata básicamente de oxígeno. Es un oxígeno inestable, porque es un oxígeno más otro átomo de oxígeno, hace O3, en realidad. En presencia de otra molécula de oxígeno, igualmente pasa a ser oxígeno nuevamente. Y es el más conocido antimicrobiano que existe, el más importante. Lo único que hay que tener cuidado aquí es que no exceda los límites permisibles. Todo este equipo ha trabajado en eso. Hay químicos, obviamente desde el rector, el decano de la facultad, etc. Y tenemos todo eso bajo control dentro de los límites permisibles, muy debajo de los límites permisibles, porque depende del volumen y la concentración. Y este volumen justamente está partiendo de ese concepto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel Pamela. Este es un prototipo, pero puede ser adquirido por cualquier empresa, por cualquier institución, y se puede colocar dentro de diferentes estructuras, ya sean plásticas, metálicas, de madera, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Maju. Y la verdad que es muy grato reconocer y reafirmar que tenemos un excelente capital humano en nuestro país, más aún en la Universidad de Ingeniería. Muchísimas gracias. Son las 9 y 22, a esta hora pues tenemos más información, Pamela, ya después de haber visto lo que hacen estos estudiantes de Universidad de Ingeniería, que también han estado abocados, por ejemplo, a los respiradores, han estado apoyando muchísimo en los ventiladores que tanta falta hacen. Y ahora falta que haya un poquito más de inversión, nada más para que estos equipos puedan ser implementados en más lugares. Vamos a continuar entonces con más información.